Que yo me estoy enamorando de tu carita gitana Poquito a poco, poquito a poco Que yo no sé lo que me pasa Que yo me estoy volviendo loco, volviendo loco Que si me toca el violín, que con el rintintín Que con el rintintín, que con el rintintín Que si me toca el violón, que con el romponpón Que con el romponpón, que con el romponpón Soleá, no me maltrate Soleá Que yo me estoy enamorando, y no me quiero enamorar Y no me quiero enamorar Que si me toca el violín, que con el rintintín Que si me toca el violón, que con el romponpón Que con el romponpón, que con el romponpón Que no sé qué me está pasando No sé qué me está pasando Que cuanto más miro tu cara Más me estoy enamorando Más me estoy enamorando Que si me toca el violín Que con el rintintín Que con el rintintín Que con el rintintín ¡Ese! Que si me toca el violín Que con el ron-pon-pon Que con el ron-pon-pon Que con el ron-pon-pon ¡Solea! ¡Solea! Que con el ron-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon Que con el ron-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-p Gracias por ver el video.